No me sirven, soy así, le hago daño a quien más quiero Me niego a desistir y ya estoy por los suelos Agárrame del brazo cuando tiemblo Calmarás la tormenta pero volverá de nuevo Y las normas nunca seguirán al juego No tengo miedo a destrozarme porque sé que a veces me lo debo Sé que te llamo pero te cuelgo Te juro que aún no me acostumbro a pelarme conmigo Llevo tiempo y no, no es el tiempo, es lo único que nos mata Es la velocidad con la que avanza Tengo el recuerdo de ti mirándome cuando todavía harás nada Y qué vértigo pensar hará en qué muero si te marchas Y vuelvo al mismo sitio donde estaba Una caja de cristal con raíces y mil ramas desordenadas Un libro que fluye sin su portada Y que suelta barras porque una sinopsis suya no cuenta la trama Y los números se le desenfocaban Me tenía nerviosa por si nunca regresaba Recuerdo haberme dicho a mí misma que no fallara Pero cuando hay presión la decisión a veces se convierte en mala Y el miedo que enemigo que patada Es el frío que he sentido cuando ni yo me abrazaba El gatillo que ha disparado mi bala Quizás tú no lo entiendas pero yo estoy sufriendo cada palabra Y vuelvo cuando creo que me marchaba No es arte si es necesidad y no es necesidad cuando es forzada Juro que no buscaba una medalla Yo vine por amor al dolor y me quedé por la maja Y ahora me arrepiento de no sacarla No sé si estoy tranquila o es el nervio que me hace no sentir nada Pero de todas formas si eso pasa Duele ver a alguien sufrir y yo no quiero que me vean la cara No es una carta pa' que la entiendas Es mi alma el diablo pa' que si quieres la venda Calma es lo que buscas esa mierda Porque yo ya he pasado al punto de no buscar nada más que problema Y vuelvo a escribir porque esto no para Veo el oasis pero me como la arena con la puta cara Salgo a la calle como si importara Que el sol no haya salido Y que el cielo ahora llore sangre por barna Como si me creyera que esto avanza Como si no supiera que me mienten porque seguiré callada Yo nunca juzgaré vuestras miradas Porque por mucho que me escuchéis no sabréis en verdad que pensaba Y el día que me largue que putada Dejarás de gritarme, de joderme la velada Echarla en mi ceniza pa' ser guapa Pienso escribir mientras me pudra porque es a lo que me dedicaba, ¿no? Tú dime que te esperabas De la niña que siempre te la liaba Recuerdo cuando me encerraba en el baño y lloraba Nadie estaba conmigo así que ahora no me hacen falta Nada más que yo, pero a veces ni me tengo Veo desesperación por las calles del pueblo En la cita hay mal humor y faltan sueldos Tengo a colegas que trabajan por tres euros Y esperar que yo sea feliz con esto Te juro que me largo y que si la hago no regreso De mientras chupa el nabo al gobierno No me meto en la política pero pa' no matar puercos Y escucha cuando grite mi silencio Cuando diga que te odio a solo será que te quiero Porque a veces me cuesta, a veces cuesto Pero si quieres un diamante deberás pagar su precio No lo elijo cuando me desprecio Y vivo en otro mundo paralelo Sé que lo que necesito es aire puro y fresco Y siento que por mucho que respire no consigo retenerlo No me despido digo hasta luego Aunque parece que me largue pero queda dolor por cierto Te dije que te alejaras del templo Pero me chifla que insistas en explorarlo por dentro No sonrío cuando me divierto Porque mi mejor momento es cuando consigo agarme entre versos No te tomes a miel como un ejemplo Todo sale bien pero todo va mal al mismo tiempo No te dolé No te dolé Unyadan No te doy Unyadan No te doy Unyadan Gracias.